Tan solo hace unas semanas comenzaron las obras de remodelación de la playa de Melenara en la costa de Telde, donde era necesario corregir la accesibilidad y adesentar la zona por falta de mantenimiento y deterioro. Pero según han ido avanzando las obras, vemos cómo han hecho una pared de hormigón en la arena de la playa, causando un impacto visual y medioambiental con la negativa de los vecinos de la zona. La costa de Telde cada día está más en auge y es un punto referente por los servicios que se ofrecen a los usuarios de nuestras playas y estamos absolutamente de acuerdo en que los accesos para personas de movilidad reducida deben mejorarse, pero debe hacerse sin que esto afecte de una manera negativa a la naturaleza de la propia playa. ¿Era necesario ese diseño que ha quitado espacio de hasta dos metros de arena? ¿Cómo ha permitido esto el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria? Nos preocupa si realmente cuenta con el visto bueno de demarcación de costas y cómo se está ejecutando la obra con extracción de arena incluida. Es por ello que acabo de registrar en el Senado una batería de iniciativas para que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de costas, nos dé una explicación directa y nosotros podérsela trasladar a los vecinos de la zona. Las obras no se pueden hacer de espaldas a los ciudadanos porque cuando este principio se pierde, se pierde todo.